La verdad que es un día muy feliz para nuestra casa, así que como corresponde a los primeros darles la más cargosa bienvenida a esta casa que es desde ya la casa de todos ustedes. La Universidad Pública es para la Argentina un logro, algo que podemos exponer con muchísimo orgullo frente a la comunidad de las naciones. Lo más valioso que tiene nuestra casa son sus trabajadores, sus recursos humanos. Sin duda, ese es el gran activo de nuestra universidad y de ese activo podrán sus hijos sacar el mejor provecho para la mejor formación profesional. Es lo que más espera la sociedad. En las universidades públicas vendemos profesionales que sirvan para ellos mismos, para que puedan devolver a la sociedad el esfuerzo que, como dije originariamente, hace a través de sus encuentros para sostener estas casas de arte futuros. Nosotros venimos del extremo sur de la provincia de Buenos Aires, del extremo suroeste de la localidad de Arregueira. ¿Y tiene un hijo o una hija estudiando? Tengo una hija que inicia este año sus actividades en la universidad. ¿Y con qué pequeñas? Y bueno, las mejores, por supuesto, porque tengo otros dos hijos ya recibidos y bueno, ella comienza ahora y con muchas expectativas, sí, creemos que va a ser bueno. Más luego, más habiendo visto la charla que de hoy, todas las exposiciones que me resultaron muy gratas. ¿El encuentro le pareció positivo? Absolutamente. ¿Le sorprendió un poco la invitación, la convocatoria? Ese es el punto principal, porque realmente cuando recibimos la información, la invitación, no lo podíamos creer porque nunca nos había pasado. ¿Y quién estudia acá? Mi hija, mi hija menor, que estudia arte, teatro específicamente. Ah, muy bien. Bueno, ¿qué te pareció el encuentro? Hermoso. La verdad que cuando recibí la invitación, como muchos dijeron, me sorprendió. Y sé que muchas universidades no lo hacen y bueno, y acá sí lo hicieron. La verdad que estoy muy contenta y mi hija también está muy feliz. ¿Por qué le dijeron, me hicieron? Bueno, mi hija iba a ir a estudiar a Buenos Aires y decidió venir a Tandil y bueno, le gustó acá la universidad. También cuando hablaban los administrativos, que tuvo una muy buena bienvenida y muy contenida. ¡Gracias!